¿Cómo ves el panorama de represión con los juicios exprés que está realizando la dictadura? ¿Qué panorama ves en este momento en Nicaragua? Yo creo que la dictadura a partir del 18 tuvo un cambio cualitativo. Antes del 18 lo que vos mirabas en ellos eran expresiones autoritarias como la expulsión de los diputados en el 16, la suspensión de prisionería jurídica, la del MRS en el 8, después ya en el 16 la del PLI y juegos de este tipo. Pero a partir del 18 ellos se percataron de que el modelo que ellos querían implantar no se podía hacer basado en una democracia imperfecta, una democracia muy mala que era la que teníamos, sino que tenías que migrar hacia un autoritarismo mucho más sólido y mucho más coherente con las aspiraciones que son las aspiraciones de la familia completa, no solamente las de Ortega. Entonces este juicio es el colofón, diría yo, de esta estrategia en que ellos están eliminando a la oposición totalmente. De hecho yo me niego ya a llamarnos opositores porque opositores son cuando estás adentro de un sistema. A estas alturas nosotros somos grupos pro-democracia más allá del signo ideológico que tengamos. Porque lo que estamos buscando es tan simple como que en Nicaragua haya democracia. Si llegas o no llegas al poder es una discusión de otro sentido, no del que estamos buscando actualmente. ¿Cuál sería la reacción que el pueblo de Nicaragua, ustedes están percibiendo como grupos opositores? Mira, cada vez que hay la instalación de este tipo de modelos, pues lo vimos cuando empezó el modelo autoritario después del 2008, después del robo electoral del 2008, hay un periodo en que la gente se acomoda. Y eso se tiene que entender para poder seguir en esta lucha. La mayor parte de la gente se va a acomodar, pero va a quedar una cantidad de gente luchando que va a permitir que cuando vuelvan a reunirse las condiciones, otra vez vuelvan a tratar de desalojar del poder a la dictadura. Son procesos muy dolorosos, muy lentos, muy largos. Yo creo que ahora sí, en contra de Ortega, está jugando muchos factores. Desde el propio factor biológico, cuando no tiene una teoría de sucesión bien estructurada todavía, lo está intentando, pero también juega el factor de que él ya no es signo de que puede darle estabilidad, gobernabilidad y prosperidad al país, sino todo lo contrario. Entonces, si entre el 2008 y el 2018 hubieron 10 años, yo no creo que entre este modelo, que empezó en el 2018 y el siguiente levantamiento popular, porque eso es lo que va a haber, y hay que decirlo de esa forma, no violento, no lo miro yo, no miro un conflicto armado, por lo menos en el inmediato, pero va a pasar algún tiempo. Entonces, estamos en ese periodo en que la mayor parte de la gente trata de volver a la normalidad, pero es una normalidad que no existe. La gente la asume como normalidad, pero no existe, porque los ciento y pico y mil de exiliados en un año te lo están diciendo. Hay barrios en que se han ido dos, tres familias del barrio completas, hay lugares que han quedado sin alumnos, en algunos casos, hay una serie de distorsiones que no va a ser fácil reacomodar. La condena va a continuar, yo soy de los que creo que ya los mecanismos que la OEA tiene ya están básicamente agotados desde el punto de vista de lo que podés hacer, pero hay algo que sí tiene que mantener la OEA y es la denuncia, porque hay mucha gente que lo mira como inocuo, ¿qué más va a hacer? Dice, no, no, el que mantenga la denuncia y que mantenga la agenda en su agenda a Nicaragua como un tema que hay que solucionar es algo que funciona en esto. A esta dictadura solo se le vota persistiendo, martillando sobre el mismo lugar, sea esto en foros internacionales como la OEA, o sea esto en declaraciones públicas, en artículos de opinión, en comentarios de boca a boca, pero es martillando, martillando sobre el mismo punto, en algún momento se derrumban. Parece que estamos en un proceso de reflujo, la dictadura aparentemente se siente, bueno, que está cómoda en su nuevo periodo, no dan cuentas del asesinato, por ejemplo, por condiciones de tortura del preso político Hugo Torres Jiménez, que se le estaba rindiendo homenaje. Sabemos por informaciones las condiciones sumamente dramáticas de Arturo Cruz, del doctor Palé y de otros presos políticos. ¿Qué se va a hacer al respecto? Pues, realmente ahorita lo que tenés que hacer es algo que ya se oye cansino, pero es lo que hay que seguir haciendo, organizándose, ya ahora no abiertamente, sino, diría yo, tampoco clandestina, pero muy discretamente organizándose y manteniendo la comunicación entre quienes creemos de que el cambio es posible, estemos adentro o afuera de Nicaragua, pero principalmente adentro de Nicaragua. Y los que estamos fuera, tenemos que entender que el cambio se va a dar adentro, con los actores que están adentro. Nosotros desde afuera solo podemos ayudar, no podemos ser los protagonistas del cambio. El cambio se va a dar adentro de Nicaragua. Bueno, se ha hablado de que existe una demanda permanente, de que los diversos grupos de oposición, o que buscan la democracia en Nicaragua, deban unirse. ¿Cómo va ese proceso de unidad? ¿Cómo es percibido por tu persona? Está avanzando, avanzando a pasos más rápidos de lo que la gente cree. Lo que pasa es que esta vez se ha decidido hacerlo con buen paso. Diría que lentamente, pero no tampoco va a ser eterno. Y principalmente lo que se está buscando es, y que ya se ha logrado bastante, es dejar de dirimir los conflictos en la palestra pública. Si te has fijado de unos meses para acá, los conflictos entre los grupos pro-democracia han bajado un montón. Eso es un primer paso. Falta todavía mucho, falta saber cómo te vas a estructurar, cómo querés hacerlo, bajo qué parámetros. Eso todavía está caminando, pero por lo menos ya estamos todos entendiendo de que aquí vamos a sacar esta tarea lo más juntos posible. Si no podemos en un solo bloque, por lo menos todos coordinados. Y es lo que estamos aspirando, una coordinación en discurso, una coordinación en acción y una coordinación en objetivos estratégicos. Muchas gracias. Gracias.